Buenos días, mi nombre es José Eduardo Alcántara Pimentel, mi edad 57 años, mi padecimiento diabetes, hipertensión. ¿Cuánto tiempo de padecerla? Aproximadamente 8 o 9 años. Ahora platíqueme qué tratamiento está llevando con nosotros y por cuánto tiempo. Bueno, ahorita se me están inyectando células madre, ya me inyectaron la primera en el ombligo y la segunda en la vena. ¿Y en qué ha notado diferencia? La diferencia es muy marcada, yo tenía dolores musculares, dolores de cabeza, no tenía deseos ya de vivir. Yo me sentía un viejo, me sentía muy mal, totalmente mal. Tenía la hipertensión alta. Yo me tomaba dos litros de coca al día y actualmente ya dejé todo esto, el alcohol ya ni huelo. Me da risa el alcohol y realmente cero dolor de cabeza, cero dolor de músculos, cero dolor de coyunturas. La hipertensión está en los suelos, fuera de mí. Estoy muy feliz, estoy muy agradecido. Dense la oportunidad de vivir mejor, dense la oportunidad de ver a células madre, ayuda. ¿Y se ha hecho algún tipo de chequeo de azúcar o algo y ha visto el cáncer? Sí, ya me lo hice, sí. Estaba a 180 y bajó a 120 en una semana. Perfecto. Entonces se sintió muy bien, sin dolores. Estoy perfectamente, estoy feliz, estoy feliz, estoy muy bien. Qué bueno. Pues ya nada más, regálenos en qué ciudad se encuentra usted. Estoy en la ciudad de Querétaro, Querétaro. Muchas gracias.